Hoy damos la bienvenida a la presidencia belga en un semestre clave para cerrar muchos de los textos legislativos todavía pendientes y así cumplir con nuestro mandato. Al final de esta presidencia, los ciudadanos europeos están llamados a las urnas y someter nuestro trabajo al examen democrático. Unas elecciones que probablemente cambiarán la composición de esa institución y donde se confrontarán las soluciones a los grandes retos que nuestra Unión enfrenta, geopolíticos, económicos, sociales, como la inmigración, el medioambiente, el pacto social, la digitalización, pero también irá de valores, irá del Estado de Derecho, que está más amenazado que nunca y continúa siendo una tarea pendiente que usted, con su presidencia, señor ministro, tendrá que abordar. Y, señor Decro, le deseo la misma suerte que a su predecesor, el señor Sánchez, pero le voy a pedir muchos más aciertos. La presidencia rotatoria permite a cada Estado dirigir, coordinar los trabajos de todos, exigir a los demás, pero eso obliga a exigirse aún más a uno mismo, a liderar con el ejemplo. Y el respeto al Estado de Derecho también es la cooperación judicial entre Estados miembros, única receta para construir confianza mutua, consolidar una unión que sea espacio común de derechos y obligaciones, no a la Carta. Le pido que esta presidencia sí ponga el respeto al Estado de Derecho en el centro del debate, que no caiga en el error en el que caen muchos en esta Cámara, el daltonismo político de solo ver los ataques cuando vienen desde un lado de la bancada o desde algunos Estados miembros. Los ataques a nuestros valores fundamentales no entienden de colores ni de geografía. Y tiene usted la oportunidad de corregir ese doble rasero, ese daltonismo selectivo, en los próximos meses. Y, primer ministro, no se deje usted a leccionar por los socialistas. Bastante tienen con la situación tan complicada respecto al Estado de Derecho en alguno de sus gobiernos, como para decirnos a los liberales qué tenemos que hacer o dejar de hacer. Solo decirle que este grupo liberal estará con usted durante todo este semestre apoyándole en sus decisiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.